Para la Federación de Departamentos es un honor estar aquí hoy y usted nos lo decía, señor Pesvítero, qué importante este debate y es la academia al seno donde debemos debatir y bueno, y Antioquia qué más Antioquia que uno de los nueve estados federados, señor gobernador y además creo que sus principios y sus orígenes y raíces siempre han defendido el regionalismo aquí han tenido los principios conservadores bien importantes y usted como liberal tiene una gran dicotomía en cómo enfrentarlos entonces uno es un gran liberal con esos principios conservadores de la familia, de la tradición, de la libertad, de la propiedad y ahí empezamos a encontrarnos unos grandes retos para este desarrollo usted lo decía bien, señor Pesvítero, en Caquetá otro gobernador, el gobernador Carlos Caicedo del Magdalena hablaban de las deudas pendientes de la Constitución del 91 con la autonomía, con la descentralización, con el desarrollo económico cómo desde las regiones ese análisis que se necesita de retos actuales de los derechos y las libertades el reconocimiento a la diversidad cultural, al afianzamiento de la convivencia y de la institucionalidad democrática así como de repensar cuál es el modelo económico y de Estado que queremos para nuestro país nosotros, qué importante el análisis que se dio en el externado allí empezamos a ver los cuestionamientos sobre el modelo ideal uno revisaba los estudios de Kalmanovic del 2013 y hablaba que en los Estados Federados del 63 al 86, pero especialmente en la década del 70 y se da el surgimiento de la creación de la banca y los primeros bancos se crearon fue precisamente en la Constitución del 63 en la independencia de los Estados pasar en el aumento de los tributos tanto de los nueve Estados Federados como el Estado de la Unión y se pasaron en exportaciones de 3 millones a 20 millones de dólares y así aumentaron en materia ese crecimiento en todos los Estados esa era una discusión que se daba allí pero también contrastaba con la debilidad institucional del Ejecutivo y entonces había una desconfianza enorme con el Ejecutivo que los periodos presidenciales eran de dos años y contrastaba hoy con lo que vivimos en el país en cómo hoy el presidente es el único responsable y el autónomo en tomar las decisiones de orden público y los gobernadores y alcaldes muy poco tienen que ver además de la mención en la Constitución del 91 como agentes en la seguridad del Estado del presidente de los territorios y a diferencia del 63 allí el presidente de la Unión nada tenía que ver en asuntos de orden público en los nueve Estados Federados y eso también llevó a una serie de guerras que se dieron allí guerras civiles que se fueron avivando y eso también fue caldo de cultivo para que el doctor Núñez inteligente o sagazmente hábilmente en el año 86 pues lograra desde el 85 empezar a tomar cada una de estas decisiones o las malas experiencias de las guerras constantes que se daban y empezar a ver cómo acababan con la Constitución del 63 pero algo paradójico que nos pasa hoy también y es ¿qué nos pasa a nosotros, doctor Quintero, en el escenario del Ejecutivo con el Legislativo? en el 63 creo que era el artículo 92 si no estoy mal nos hablaba de la unanimidad del voto del Senado para poder reformar la Constitución unanimidad de todos los miembros del Senado y una desconfianza enorme frente al tema del Ejecutivo y nos pasa lo mismo le entregamos toda la potestad al Senado y a la Cámara para que desarrollaran el 287, el 288, el 302 el capítulo 11, lo que tiene que ver con ordenamiento territorial y después de 30 años nada ha pasado, señor Gobernador y señor Pesbítero y volvemos a refrendar eso el Gobernador Nicolás García en el externado decía yo creo que lo que hay que volver a hacer en ese regionalismo es que los Senados vuelvan a ser regionales en el caso departamentales y que le entregamos esta confianza al Congreso pero la vemos menguada cada vez más en esa confianza que le debe entregar el Gobernador del Huila Duzán decía es que el Gobierno Nacional y algunos congresistas hoy nos ven como los niños de pantalones cortos no hemos llegado a esa autonomía y a esa mayoría según ellos es una gran preocupación de lo que ha venido surgiendo y creo que van a ser muchos más debates en lo que vamos a tener y estas dicotomías y reflexiones y las demás que hemos identificado en materia de ordenamiento territorial modelo económico, independencia, definición de competencias las concurrencias entre otras son los análisis que nos llevarán a las respuestas que debemos encontrar para la construcción de ese nuevo modelo de Estado que soñamos y necesitamos y que debe responder a la realidad que se vive en los territorios en de lo evidente es todo lo opuesto usted bien lo decía y lo mencionaba señor Presbitero el retorno a fórmulas de definición de políticas y de gestión de lo público centralistas que limitan el ejercicio de las competencias propias y las posibilidades de definición autónoma de aquellos asuntos que en la Constitución quiso que las autoridades territoriales y los habitantes lideraran paradójicamente, aunque nos debemos regir por la descentralización la palabra unitario en el preámbulo de nuestra Constitución ha llevado a que los presidentes la ejecuten en concentración de poder y con recentralización entonces ese artículo primero de la Constitución ese unitario sí lo han ejercido pero el de la autonomía y el de la descentralización no desde la Federación agradecemos este espacio pues es una oportunidad para seguir construyendo los ajustes normativos urgentes que esperamos proponer este año no se trata aquí de revivir fantasmas del pasado ni de generar una nueva causa de discordia y de división o de promover un desajuste institucional que nos haga retroceder y perder los logros que en cualquier caso han sido alcanzados se trata de hacer un balance y de buscar en la historia y de análisis del pasado reciente herramientas que nos permiten encontrar la llave del modelo territorial que soñamos nuevamente señor Pésmiter, a usted señor Gobernador muchas gracias por acogernos aquí en esta gran tierra antioqueña gracias